No hay personas líderes y no líderes, no sé qué, como muchas veces se habla, sino que estamos todos inmersos en procesos mutuos de influencia, en lo que dependiendo de cada situación, jugamos diferentes roles. El rol ha ido evolucionando a relaciones de influencia, que básicamente es, entre comillas, técnicas que tú utilizas para convencer a otra persona que haga algo. Y progresivamente hemos ido evolucionando un concepto de construcción de objetivos. El concepto de líder, en teoría, debería funcionar, no funciona. Casi nunca funciona de hecho. ¿Por qué? Porque lo que nos enfrentamos es a lo que llamamos los retos adaptativos. Es decir, situaciones para las cuales no hay una respuesta anterior que haya funcionado. Simplemente lo que hemos hecho hasta este momento no ha funcionado. Por eso hemos dicho que estamos. ¿Qué hacemos ahora? En este momento entraría lo que se llama liderazgo, el concepto de liderazgo, que no tiene nada que ver con la persona, sino que es un capital social, es un capital relacionado. Es básicamente un capital de personas interaccionando. Y es un proceso. Por eso es tan importante que haya mucho menos líder y mucho más liderazgo. Lo interesante es el concepto de desarrollo. Desarrollo humano. El desarrollo humano es la capacidad que tengo para cambiar el cómodo y sentido a mi mundo cuando las circunstancias cambian. Por lo tanto, las personas en nuestro desarrollo pasamos de uno a otro, si conseguimos, obviamente, avanzar, pero no olvidamos que son acumulativos. Como se suele decir en el término de desarrollo, lo que se hace es diferencio, es decir, me desarrollo, pero integro a la vez. Me cojo, me voy de aquí, pero lo integro y voy aquí. Y esta es una de las claves, por lo menos tal y como nosotros lo entendemos. Y es que solo se puede producir desarrollo de liderazgo y ejercer liderazgo en las demás organizaciones si cambio yo. Esa es la gran clave. Si yo voy a ejercer un cambio, si yo quiero cambiar lo que sea, en términos de liderazgo, desde un individuo a la persona, a la organización, el entorno, el contexto, el mundo, lo que quiera que vaya a cambiar, bueno, pues será muy difícil hacerlo sin realizar yo cambios en mis propios modelos mentales, que es a lo que vamos en desarrollo de liderazgo. Gracias. 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 Gracias.